Y en esto se arrebalaba, ¿no, pío? ¿Tú no sabes? Y entonces le dijo, en esto le dijo a un viejo al otro ¡Ay, chamo! No, bueno, pero el culo, porque están apartando No, bueno, pero el culo Apartando porque está jugando, ya yo no quiero ir ¡Ay, Dios mío! Pero pueden contarle el huevito, que él no lo sabe Es el huevito, que Alfonso no lo sabe ¿El del huevo? El del pollito, perdón Ay, ya no lo ven, ¿qué? ¿Y qué tiene un feo con los huevos? ¡Ah, mira! Perdón, me confundí, oye, Alfonso El pollito, fue el de la madre Y entonces, tú sabes, rompió su cascarón y todo Y entonces él, tú sabes que no sale mojajito así Con las pasicas Y después que se, al ratito se fue enderezando Se puso desviendo y eso Se puso bonito Él volvió a buscar a la gallina Pero cuando volvió, lo que se encontró fue el cascarón Entonces llegó, lo juntó Y entonces le dijo Gracias, mamá, huevo Un día más de una feliz habitación ¡No, no, no, no! Gracias, mamá, huevo ¡No, no, no, no! En manos de...